Bueno, buenas, me llamo Luis Fernández López Correa, soy asesor de imagen, estilista profesional, con Alix llevo aproximadamente hace 7 años. Mi profesión también la vengo ejerciendo hace aproximadamente 28 años. Con ustedes vengo a compartir la magia del corte, mi especialidad que es el movimiento y el diseño del corte. Gracias a la señora Nancy Ordóñez que nos tuvo presente para traernos a Panamá y compartir con ustedes nuestros conocimientos y hacer de este show algo muy bonito y que no se les olvide, ante todo, una buena marca Alix profesional. Gracias. 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 Gracias.